Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, velas al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles son porque no la gusta es Recogido su rebaño, a donde va pastorcillos Voy a llevar al portal, regreso con el jardín Belén, campana de Belén, que los ángeles son porque no la gusta es Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana, velas al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles son porque no la gusta es Campana sobre campana y sobre campana tres Asomate a la ventana, velas al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles son porque no la gusta es Recogido su rebaño, a donde va pastorcillos Voy a llevar al portal, regreso con el jardín Belén, campana de Belén, que los ángeles son porque no la gusta es Que los ángeles son porque no la gusta es ¡Gracias!